Ay que se viene esa pena cosa linda Solterita, solterita, mira que bueno Yo tengo una pena, que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena, que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena, que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma No creas tú que por la pena llora de pena Mi corazón y solo sé que mi triste pena Es una pena, ay pero no de amor Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Sí, sí, mira chico, esto sí que es bueno Eso, báilalo, mira qué ritmo cosita buena Sí, sí Eh, 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 eh Gózalo muy bien Mira qué dulzura Ay cosita Mira qué sufro Ay Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Es una pena que me acompaña Que deja en mí una maraña Y más me envuelve, más sufre mi alma Con esta pena que no es de amor Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena 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 tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Yo tengo una pena que pena pena tiene tu alma Hola, hola flor, hola, hola flor Píntame la vida con tu color Hola, hola flor, hola, hola flor Píntame la vida con tu color Yo tengo un jardín con muchas flores Algunas marchitas, otras tienen colores Me gustan las rosas, rocas o blancas Chiquitas o grandes, cualquiera me alcanza Hola, hola flor, hola, hola flor Píntame la vida con tu color Hola, hola flor, hola, hola flor Píntame la vida con tu color Píntame la vida con tu color Gracias por ver el video. Hola, hola, flor, hola, hola, flor, píntame la vida con tu color. Yo tengo un jardín con muchas flores, algunas marchitas, otras tienen colores. Me gustan las rosas rojas o blancas, chiquitas o grandes cualquiera me alcanzan. Hola, hola, flor, hola, hola, flor, píntame la vida con tu color. Hola, hola, flor, hola, hola, flor, píntame la vida con tu color. Hola, hola, flor, hola, hola, flor, píntame la vida con tu color. Hola, 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 flor, hola, hola, flor, píntame la vida con tu color. Mami, yo quiero casarme, llevar al mercado ese bolso tan lindo, violeta azulado. Mami, yo quiero casarme, tener mi vecina, sentir la emoción de quemar la comida. Mami, por Dios te lo digo, seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil, al registro civil, al registro civil. Mami, yo quiero casarme, tener mi vecina, sentir la emoción de quemar la comida. Mami, no quiero ofenderlo, él siempre me dice, mejor esperar a que pase el invierno. Ay, mami, ya van cuatro inviernos, dos meses que pasan, lo voy anotando en mi viejo cuaderno. Mami, ya soy grandecita, no soy la brilli, pero quedo muy bien cuando me hago mechita. Mami, por Dios te lo digo, seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil, al registro civil, al registro civil. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Y solo así, con el amor que yo te doy, tu corazón se hace sentir, latiendo fuerte junto a mí. Y solo así, me sentiré cerca de ti, con esos besos que me das, solita para mí. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Si, si, soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Y solo así, con el amor que yo te doy, tu corazón se hace sentir, latiendo fuerte junto a mí. Y solo así, me sentiré cerca de ti, con esos besos que me das, solita para mí. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Yo soy tu pepona, la más regalona, yo soy tu pepona, la que te quiere a ti. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para padear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, malagueña salerosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza, y decirte niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor. De una rosa Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estabas, ordeado de trébola y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito que todas las tardes, feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tuvo ella borró, yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, desde que se fue, triste vivo yo, Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estabas, ordeado de trébola y juntos en flor, una sombra ya pronto serán, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, Seguiré sus pasos, Caminito adiós. El viento lleva la arena y las olas hacia el mar, También se lleva tus besos, que ya no puedo olvidar. Ya nunca podré olvidarte, aunque a veces lo intenté, Ya nunca podré dejarte, que si lo hago moriré. Te quise mucho, te quise y nunca te olvidaré, Por eso quiero cantarte, aunque a solas lloraré. Te quise mucho, te quise y nunca te olvidaré, Por eso quiero cantarte, aunque a solas lloraré. ¡Si! ¡Mira que ritmo! ¡Gózalo! ¡Si! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto sí que es bueno! ¡Picancito, picantito! ¡Eso! ¡Salvita mejor! ¡Ey! ¡Vaya, vaya! ¡Esta buena! ¡Ey! ¡Sabrosito! ¡Mmm! ¡Cómo te adoro! ¡Ey! ¡Eh! ¡La vueltita! El viento lleva la arena, y las solas hacia el mar, También te lleva tus besos, que ya no puedo olvidar. Yo nunca podré olvidarte, aunque a veces lo intenté, Ya nunca podré dejarte, que si lo hago moriré. Te quise mucho, te quise y nunca te olvidaré, por eso quiero cantarte aunque a solas lloraré. Te quise mucho, te quise y nunca te olvidaré. Se te ve en la mirada la tremenda ternura que me da tu querer, se te ve en la mirada la pureza del alma que me brinda tu amor. Se te ve en la mirada que tus ojos no mienten cuando dicen que sí, y es por eso que quiero darte todo el cariño y la felicidad. Pero no sé si yo podré quererte más y mucho más, yo solo sé que nuestro amor nunca jamás se olvidará. Se te ve en la mirada la tremenda ternura que me da tu querer, se te ve en la mirada la pureza del alma que me brinda tu amor. Se te ve en la mirada que tus ojos no mienten cuando dicen que sí, y es por eso que quiero darte todo el cariño y la felicidad. La 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 Pero no sé si yo podré quererte más y mucho más Yo solo sé que nuestro amor nunca jamás se olvidará Se te ve en la mirada la tremenda ternura que me da tu querer Se te ve en la mirada la pureza del alma que me brinda tu amor Se te ve en la mirada que tus ojos no mienten cuando dicen que sí Y es por eso que quiero darte todo el cariño y la felicidad Salvaremos nuestro mundo que girando mal da vuelta En un clima de ternura y comprensión Natural es que luchemos por un mundo mejor Con la fuerza que nos da la juventud En el rostro una sonrisa, la mirada una caricia El calvario de la vida pasará Natural es que luchemos por un mundo mejor Con la fuerza que nos da la juventud La juventud La juventud La juventud Corazones agitados Extendamos nuestras manos El mañana se aproxima más y más Natural es que luchemos por un mundo mejor Con la fuerza que nos da la juventud La juventud La juventud La juventud La juventud Ya se aleja tu barca De la orilla del mar Pero pronto tu vuelves Ay, para volverme a amar Sentada en la playa Espero tu regreso Para volverte a dar Mi más sentido beso No le digo adiós A lo que quiero No le digo adiós Por lo que muero No le digo adiós A lo que quiero No le digo adiós Por lo que muero ¡Cosa buena! ¡Ay, mi negrito! ¡Eso! ¡Ay, qué vida! ¡Mira cómo sufro! ¡Cece! ¡Gózalo, mi vida! ¡Eh, eh! ¡Salpíjame! ¡Ay, cómo sufro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! No le digo adiós A lo que quiero No le digo adiós Por lo que muero No le digo adiós A lo que quiero No le digo adiós Por lo que muero No lloro mi amado Pronto tú volverás Para seguir felices Hasta la eternidad Le diré a la luna Que se esmere con el sol Para cuando tú vuelvas Hagamos el amor No le digo adiós A lo que quiero No le digo adiós Por lo que muero No le digo adiós No, 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 no A lo que quiero No le digo adiós No, 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 no Por lo que muero No le digo adiós No, 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 no A lo que quiero No le digo adiós Por lo que muero Corazón mentiroso Vuelto como carozo Corazón mentiroso Nunca digas que no Corazón mentiroso Vuelto como carozo Corazón mentiroso Nunca digas que no Ríele a la vida Canta en el amor Busca tu cariño Pronto por favor Miles de colores Pinta en el amor Dale tu cariño Loco corazón Corazón mentiroso Vuelto como carozo Corazón mentiroso Nunca digas que no Corazón mentiroso Vuelto como carozo Corazón mentiroso Nunca digas que no El amor Sonido Eso es muy asunto Tu cariño No ac刺o Finanzas Caliño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.